¡Hola! Bienvenidos a la cocina sana de María G. Siguiendo con nuestras recetas baratitas, baratitas, para la cuesta de enero, hoy vamos a preparar unas tortitas de patata con una salsita picante muy rica que hacía mi madre, que la ha hecho toda la vida, sobre todo cuando hacía tortilla patata, hacía esta salsita como se hace. ¿Qué salsita? Con ajo, cayena y pimentón, riquísima. Y la ración nos va a salir a menos de un euro, aproximadamente unos noventa y ocho céntimos la ración. Y vamos a hacer tres, así que en tres raciones no nos va a llegar a los tres euros. Mirad, para este plato necesitamos bien dos patatas gorditas o bien tres más medianitas. Las tenemos ya hervidas, como veréis, con piel. Para hervir las patatas, lo que tenemos que hacer es cubrirlas con agua y una vez empiecen a hervir, a los 20 minutos que están hirviendo aproximadamente, porque la patata, dependiendo el tiempo para hervir la patata, depende del tamaño de la patata. Cuanto más gorda es la patata, más tiempo necesita para hervirse. Entonces, las cubrís de agua y a los 20 minutos clavamos un cuchillo. Si el cuchillo se clava sin oponer resistencia ninguna, ya tenéis la patata hecha. Ahora, si claváis el cuchillo y veis que tenéis que hacer fuerza para clavarlo, todavía necesita un poco más de tiempo. Ese es el truco para saber cuándo la patata está en su punto. Entonces, dos patatas gordas o tres medianas. Necesitamos tres huevos, un poquito de harina, aproximadamente una cucharada sopera, aceite de oliva virgen extra. Necesitamos aproximadamente medio litro, no llega, no llega medio litro lo que hay aquí, un poquito menos, de caldo de pollo, pero caldo de pollo suave. Es decir, no me sirve, por ejemplo, un caldo de cocido muy potente. Un caldo de pollo suave. Este que tenemos aquí está hecho con unas carcasas de pollo y unas verduras y nada más. Necesitaremos un poquito de sal, pimentón dulce, una cayena, pondremos, esto dependiendo del grado de picante que queramos, podemos poner una o dos, y unos ajos, que aproximadamente para tres personas pondremos unos seis dientes de ajo. Mirad, lo primero que vamos a hacer es la salsita, porque mientras nos hierve la salsita, vamos haciendo la preparación de las tortitas. Entonces, vamos a poner los ajos en una picadora. Y los vamos a hacer pequeñitos. Ya los tenemos. Mirad, lo primero que vamos a hacer es poner aceite. ¿Os acordáis que el otro día hicimos las patatas fritas en el guisadito de pollo? ¿Os acordáis que os dije que el aceite que os sobrará no lo tirárais? Que lo guardárais, lo colárais y lo guardárais. Pues este es el aceite de entonces. Y lo vamos a aprovechar. Vamos a poner un poquito de aceite. En una sartén honda, a ser posible. Vamos a encender el fuego. Y cuando tengamos el aceite calentito, vamos a poner los ajos que hemos picado. Y... Esto la voy a quitar. Y una cayena. Ahora cuando tengamos el aceite calentito, que está ya casi, ponemos los ajos y la cayena, todo a la vez. Y lo freímos. Vamos a bajar el fuego porque no queremos que se nos queme el ajo. Y eso es súper importante. Que el ajo no se queme. No se puede quemar el ajo. Si el ajo se quema, le da un sabor a la salsa muy rara. Y antes de que el ajo se nos tueste, le vamos a poner... Una cucharada de harina, una cucharada de sopa de harina, como veréis, colmadita. Se la vamos a poner y vamos a dejar que nos fría con el ajo. Para que a la harina se le quite ese sabor a crudo. Vamos a dejarlo un minutito o un par de minutitos. Una vez tenemos la harina fritita con los ajos, le vamos a poner... Dos cucharaditas de las de postre... De pimentón. Vamos a remover un poquito porque el pimentón pasa como con el ajo. Tampoco se puede quemar, ¿eh? Mucho ojo con esto. Damos una vueltecita rápida e inmediatamente le ponemos el caldo. Vamos a subir un poquito el fuego para que nos empiece a arvir rápido. Y ahora, una vez nos empiece a arvir, bajaremos el fuego y lo tendremos hirviendo a fuego lento hasta que el caldo se nos reduzca y se nos espese. Mirad, mientras tenemos la salsita hirviendo en el fuego, lo que vamos a hacer es pelar las patatas. Ahora, cuando tengamos las patatas, ¿ves? Es simplemente tirar y se pelan sin ninguna dificultad. Ahora, cuando las tengamos, seguimos. Una vez tenemos las patatas peladitas, las vamos a pisar. Ahora, si no tenéis este artilugio, no pasa nada. Con un tenedor voy a correr. Mirad, una vez tenemos las patatas pisaditas, les vamos a poner un chorreón de aceite y un poquito de sal. Una cucharadita de sal. Y las vamos a remover bien. Mirad, una vez tenemos las patatas, les hemos puesto un poquito de aceite, un poquito de sal, las hemos removido bien. Y ahora lo que vamos a hacer es cascar los tres huevos. Les ponemos un poquito de sal. Y los batimos como para hacer una tortilla. Una vez tenemos los tres huevos bien batidos, los incorporamos a las patatas. Y mezclamos bien. Una vez tenemos las patatas bien mezcladitas con el huevo, y esto es opcional, por eso no lo teníais en los ingredientes, yo le voy a poner un poquito de perejil. Porque las tortitas con el perejil a mí me gustan, le dan un saborcito muy rico. Mezclamos bien. Y ya tenemos lo que va a ser la base de las tortitas. Ahora simplemente es llevarlas al fuego. Mirad, y ahora cogemos una sartén grandecita. ¿Eh? Encendemos el fuego. Ponemos una base de aceite, tampoco mucho, ¿eh? Así, más o menos. Y ahora cuando nos caliente el aceite, vamos a ir cogiendo con dos cucharas, un poquito de la masa, y la vamos a ir poniendo en el aceite caliente. Es decir, vamos a hacer la misma operación que hacemos cuando hacemos buñuelos. Vamos a esperar a que las... Mirad. Vamos poniendo las tortitas, separadas unas de otras. De momento así, luego cuando les demos la vuelta, las aplastaremos un poquito. Mirad, estas ya son las últimas. Mirad, todas las que han salido. Una vez les demos la vuelta, las aplastamos un poquito. ¿Eh? Y las dejamos que endurezcan un poquito más para darles la vuelta otra vez. Y ahora ya cuando las tengamos todas, como veréis, la salsita ya se nos ha reducido, se nos ha espesado, y ya prácticamente la tenemos. Mirad, ya tenemos nuestras tortitas de patata. Y nuestra salsa. Mirad lo que se ha quedado. Tiene que reducir bastante y espesar. Y o bien podemos servir las tortitas con la salsera para que cada uno se ponga lo que quiera, o bien podemos verter sobre la salsita o y sobre las tortitas la salsa. Está deliciosa. Y como veréis, es un plato muy fácil de hacer, riquísimo y baratísimo. Y ahora opcionalmente le podemos poner un poquito de perejil. Siempre queda más mono. Y arreglado, ya lo tenemos. Un plato monísimo y riquísimo. Y facilísimo y baratísimo. Todoísimo. Y bueno, yo ya me despido. Hasta la próxima receta. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos y nuestra receta, lo que tenéis que hacer, darle a me gusta, dedito arriba, compartir, y por supuesto, suscribiros a nuestro canal. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, ya sabéis que estoy a vuestra disposición en el canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito para todos y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!